Tu luna es ansias, lo que es quiero verte hoy Espera ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa el que dirá Tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón Oh baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa el que dirá, también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón Oh baby Amor prohibido nos dice todo el mundo Amor prohibido murmuran por las calles Oh baby Oh baby Amor prohibido nos dice todo el mundo